Bueno, hoy me sacaron del rubro un poco, acá en la Expo Belgrano, ahora que contento con esto y hoy me tocó ser juez. Mucha idea no tengo del tema, pero bueno, creo que salió lindo al final, se lo tiene bien merecido a las chicas, así que nada, disfrutando. La primera vez que te toca, digamos, ser jurado de tanta cantidad de chicas, digamos, para elegir, ¿quién iba a ser mi simpatía, la reina? Sí, bueno, es la primera vez, así que nada, un poco perdido ahí, mirando todos los detalles y todo esto, pero bueno, bien, 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 ahí los cablitos y bueno, los demás tienen más idea que yo, así que solamente pude colaborar que me parecía algo, una cosa o la otra, así que nada, estuvo bueno. Pero también es bueno verte en otro lado de la sociedad, ¿no? Digamos, no tanto en lo deportivo, sino en lo social, como en esta oportunidad. Sí, es lindo, me gusta apoderar el pueblo con estas cosas, a los clubes de Maquena que le ponen mucha pila con los chicos del fútbol y tal, ¿no es cierto? Hoy estuvimos con el stand de las motos, del negocio y bueno, principalmente colaborar, que es lo que nos interesa a todos los que estamos acá y de que se hagan cosas en el pueblo que por ahí lo vemos un poquito apagado, la situación por ahí no está muy bien y hacer estas cosas, de poder hacer un fin de semana diferente, está bueno.